Te aseguro que nunca más La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo Creo que tienes atol en las venas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, ese amor no se me dio No se me da ni se dará En vano son mis rezos Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duela No me gusta llorando desaires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre No sé cómo, pero lo haré, lo lograré Me quitaré la estúpida costumbre De gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo Creo que tienes atol en las venas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, ese amor no se me dio No se me da ni se dará En vano son mis rezos Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duela No me gusta llorando desaires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Siga Gracias por ver el video.